Cuando nosotros cantemos En este mundo muy bueno Queremos que la gente se levanta para bailar Cuando nosotros cantemos En este mundo muy bueno Queremos que la gente se levanta para bailar Para bailar Bamboleo Chopi Bamboleo Chopan Así se canta la lomba de Nicolán Bamboleo Chopi Bamboleo Chopan Así se canta la lomba de Nicolán De Nicolán Sí, sí, de Nicolán De Nicolán Sí, sí, de Nicolán De Nicolán Sí, sí, de Nicolán Cuando nosotros cantemos En este mundo muy bueno Queremos que la gente se levanta para bailar Cuando nosotros cantemos En este mundo muy bueno Queremos que la gente se levanta para bailar Bamboleo Chobi, Bamboleo Choban Así se canta la lomba de Nicolán Bamboleo Chobi, Bamboleo Choban Así se canta la lomba de Nicolán De Nicolán, sí, sí, de Nicolán De Nicolán, sí, sí, de Nicolán De Nicolán, sí, sí, de Nicolán Bamboleo Chobi, Bamboleo Choban Así se canta la lomba de Nicolán Bamboleo Chobi, Bamboleo Choban Así se canta la lomba de Nicolán De Nicolán, sí, sí, de Nicolán De Nicolán Sí, sí, de Nicolás, de Nicolás, sí, sí, de Nicolás